En primer lugar… A empezar a sustanciar el contenido de lo previsto para la reunión de esta tarde, para la sesión de esta tarde. En primer lugar, el secretario primero de la Cámara va a dar lectura a una declaración institucional. A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia. En primer lugar, Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Óscar Uralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, elevan al Pleno la siguiente. Declaración institucional de la Asamblea Regional de Murcia con motivo del Día Europeo de la Memoria del Holocausto. El pasado día 27 de enero se conmemoró el Día Europeo del Holocausto, al cumplirse 72 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Biermann, tras haberlo acordado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 42ª sesión plenaria. Las atrocidades cometidas en este campo de exterminio constituyen uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad. Allí fueron asesinados más de 6 millones de judíos, así como otros grupos perseguidos por su raza, creencia, nacionalidad y condición sexual. Se tiene constancia que 4.400 eran españoles, de las que 233 personas eran de nuestra región. La Asamblea Regional de Murcia, como máximo representante de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, se suma a la iniciativa de conmemorar este día, a la vez que condena sin paliativos las atrocidades allí cometidas, y manifiesta su compromiso con la defensa y la promoción de los derechos humanos y de actuar decididamente contra cualquier manifestación de intolerancia, acoso, violencia o persecución contra toda persona, con independencia de su origen, creencia, condición u orientación sexual. El recuerdo de nuestra historia ha de contribuir a la existencia de una paz duradera. Por ello, la Asamblea Regional de Murcia se suma al compromiso de otras instituciones nacionales e internacionales de mantener viva la memoria ante generaciones venideras, a fin de que nunca y bajo ningún concepto o excusa de cualquier tipo vuelvan a acometerse atrocidades como las que tuvieron lugar hace 72 años en Auschwitz-Bierkeppmann. Cartagena, 22 de febrero de 2017. Muchas gracias. Bien, pues pasaríamos a la comparecencia prevista para esta tarde, sesión informativa en pleno de la consejera de Educación y Universidades para que explique el protocolo a seguir y las medidas extraordinarias adoptadas por la consejería ante el aumento de casos de acoso escolar en la región y dé cuenta del Plan para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020. La comparecencia ha sido formulada, ha sido solicitada por don Rafael González Tobás del Grupo Parlamentario Socialista y también es una comparecencia a petición propia de la consejera. Para iniciar la intervención tiene la palabra la señora Sánchez Mora Molina. Gracias. Bien, pues muchas gracias señora presidenta, señorías. Comparezco a petición propia, aunque después efectivamente haya sido ordenada otra comparecencia a petición del Grupo Socialista con el objetivo de dar cuenta a sus señorías sobre el nuevo Plan Regional para la Mejora de la Convivencia elaborado por la Consejería de Educación y Universidades. La convivencia es cosa de toda la sociedad, entre todos debemos de mejorarla. Este es nuestro lema. Señorías, sin convivencia no hay educación y sin educación una sociedad no progresa. La convivencia es lo que permite a una sociedad desarrollarse, avanzar y prosperar. Es una condición para el ejercicio de la libertad, por eso debemos inculcar una auténtica cultura del respeto, una tarea que requiere el esfuerzo de todos. La convivencia es cosa de toda la sociedad, instituciones, representantes políticos, medios de comunicación, padres, profesores, jueces, entre todos debemos mejorarla. Debemos hacer un esfuerzo consciente para preservar y reforzar aquellos valores como la familia, la responsabilidad individual, el respeto a las normas, a sí mismo y al otro, la tolerancia, la justicia que compartimos la inmensa mayoría de las personas. Señorías, es necesario poner en juego estrategias que se orienten a promover formas de convivencia basadas en el cuidado, el respeto y la solidaridad entre todos los miembros de la comunidad, es decir, orientadas a fortalecer la cohesión social en la escuela. Bajo estas premisas hemos elaborado un nuevo plan regional para la mejora de la convivencia, ya que el mantenimiento de una convivencia pacífica y la prevención de problemas que puedan alterar el buen clima de convivencia en nuestros centros resulta esencial, pues es la base que posibilita y favorece un productivo, consistente y duradero proceso de aprendizaje. En paz y concordia, ya que, como decía Ernest Hemingway, la gente buena, si se piensa un poco en ello, siempre ha sido gente alegre. Procuremos ese buen ambiente para todos. Por tanto, la atención al ámbito de convivencia que existe en los centros educativos es para nosotros una prioridad que hemos investigado y con la que, tras el análisis de los resultados, nos disponemos a responder a las necesidades actuales detectadas en materia de convivencia escolar. El nuevo plan regional para la mejora de la convivencia escolar de la región de Murcia es un proyecto que ha sido elaborado por profesionales de la psicología y de la pedagogía de nuestra región, apoyado con diferentes entidades y administraciones públicas y privadas, como la Universidad de Murcia, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las diferentes direcciones generales de la Consejería de Educación, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, junto con el Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia, como decía, entre otras entidades. Tiene como objetivo prioritario la mejora y la calidad del entorno de convivencia escolar a través de un trabajo en equipo, invitando a toda la sociedad a participar en este propósito con una visión común, la visión de todos, que es la de brindar y asegurar que nuestros alumnos y alumnas desarrollan su tiempo académico en un entorno seguro y adecuado a su edad y condición de estudiante. Porque el esfuerzo en común de equipo entre toda la sociedad es una apuesta hacia la consecución del objetivo prioritario, que es el de consolidar un buen clima de convivencia en los centros escolares de toda la región. Una oportunidad que permite que a todos se les entienda, atienda, escuche y respete, y que hay que aprovechar porque aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás, resolver conflictos de manera pacífica, asumir responsabilidades, participar en la toma de decisiones y utilizar mecanismos de protección de los derechos de mujeres y de hombres es la base que debe sustentar una sociedad progresista y avanzada como es la murciana. Porque las intenciones para favorecer el buen clima de convivencia tienen que terminar en acciones concretas y tangibles. Resulta necesario, pues, un proyecto ambicioso y concreto que recoja esos propósitos y los transforme en objetivos. De esta manera, a través de las 80 medidas que se contemplan en el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020, se pretende responder a esas demandas de toda la sociedad en materia de mejora de nuestro clima y de convivencia escolar. En él también se incluyen 26 acciones de evaluación y seguimiento, cuyo objetivo esencial es mantener una revisión continua y adaptada a la siempre cambiante y dinámica sociedad. Por lo tanto, este plan no es un proyecto que finaliza tras su elaboración, sino que es un compromiso de trabajo constante y sin descanso, que tiene como objetivo prioritario asegurar la formación integral y el mejor de los ambientes que posibilite el éxito de los jóvenes murcianos. La adquisición y el afianzamiento de valores que deben regir el intercambio social es, sin duda, uno de los mejores instrumentos para ello. En este sentido, se ha elaborado este plan contemplando cinco ejes de actuación fundamentales. La comunidad educativa, los centros educativos, el alumnado, la sociedad y el profesorado. Elementos básicos y esenciales que componen una sociedad con medidas específicas para cada uno de ellos, con unos fines claros y concretos que se pueden resumir en aumentar la sensibilización y concienciación social, aumentar los mecanismos de prevención, agilizar la detección de problemas, acelerar y optimizar la intervención y aumentar la formación de profesores, escolares, padres, madres y todos aquellos monitores personal que tuviese posibilidad de trabajar en los centros escolares. Este plan no nace de la nada, sino de un trabajo intenso que la consejería viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Un gran esfuerzo que continúa día a día y que se ve reforzado con la incorporación de nuevas medidas, y nuevas acciones. Muestra de ello en la publicación del decreto 16-2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Del citado decreto destacamos su título 1, compuesto por 17 artículos destinados a ofrecer a los centros educativos de información sobre actuaciones para la mejora de la convivencia, y también el título 2, dedicado exclusivamente a los procedimientos para la prevención y resolución de conflictos. Basado siempre en el desarrollo y el afianzamiento de los valores que rigen el intercambio social, como son el respeto, la tolerancia, la generosidad, la empatía, la asertividad, el sentido de responsabilidad, entre todos, entre otras cosas. Habilidades que van en consonancia con las sociedades civilizadas y evolucionadas, que es lo que queremos ofrecer a nuestro alumnado. De ahí la importancia de fortalecer dichas habilidades. Señorías, el plan que hoy traigo a esta cámara está basado en esos ideales que les nombraba como son la consistencia, la eficacia y la firmeza, y se asienta en estos principios que a continuación les expongo. Autonomía de gestión de los centros educativos, para implantar proyectos que impliquen a toda la comunidad educativa en materia de prevención y mejora de la convivencia. Concepción pedagógica de la prevención de la violencia escolar, y la resolución pacífica de conflictos. Sensibilización y concienciación social sobre la importancia y el beneficio de una adecuada convivencia y las consecuencias negativas de las conductas inadecuadas. La búsqueda de medidas adecuadas a nuestro contexto, con resultados exitosos. Y la formación, decía antes, importantísima de profesorado y padres. Llegados a este punto, es necesario resaltar la especial toma de consideración, tanto de la prevención, como de la sensibilización y concienciación. Ya que ambas cuestiones están surtiendo efecto, hasta el punto que estamos consiguiendo que sean denunciados y que afloren más casos, lo que es beneficioso porque es la única manera de tener constancia de que existen y poder intervenir y darles respuesta de manera ágil, adecuada y eficaz. Resalto, ágil, adecuada y eficaz. Estamos revisando los protocolos. Siempre se han revisado y seguirán revisándose. Los planes de actuación, con especial atención y profesionalidad, puesto que en esta tarea, que debe de estar siempre en continua revisión, como decía, colaboran profesionales de la psicología y la pedagogía junto al equipo de convivencia escolar de la región de Murcia, siendo además una de las medidas contempladas en este plan regional para la mejora de la convivencia. En consonancia a ello, y continuando con el plan, decirles que los principios que he señalado componen el marco que ampara las 80 medidas estructuradas por ejes de intervención, de entre las cuales les puedo destacar. Campañas de concienciación y sensibilización social. Elaboración de un manifiesto para la firma social de un compromiso de actitud alerta frente a las agresiones y el acoso escolar. Establecimiento de una fecha en el calendario escolar para la celebración del Día de Tolerancia Cero ante el acoso escolar. Elaboración y difusión de un emblema o símbolo característico del movimiento de la región de Murcia por la mejora de la convivencia. Implantación de medios que agilicen la detección de situaciones que puedan alterar el buen clima de convivencia, como son los buzones HELP en los centros educativos. Aumento de la formación con el fin de brindar información y dotar al profesorado de herramientas que permitan una mayor prevención y mejor gestión y control de las incidencias en materia de convivencia. Refuerzo del equipo de orientación específico de convivencia escolar con más personal cualificado para poder poner en marcha todas las nuevas medidas. Elaboración de guías de actuación y publicaciones orientativas e informativas en materia de convivencia. Creación del pasaporte Ciudadanos Responsables, iniciativa que pretende recoger el compromiso del alumnado por mantener buen clima de convivencia. Implantación de planes y proyectos piloto destinados a la prevención a través de la transmisión y la formación en habilidades sociales. Inteligencia emocional, para lo que estamos también negociando un convenio con la Universidad de Murcia. Empatía, entre otras, y de los que esperamos obtener resultados que nos permitan continuar apostando sobre seguro. Fomento y potenciación de los planes y programas que actualmente gozan de una gran acogida. En cinco de ellos ya participan 54.424 alumnos y, por otro lado, están demostrando obtener unos resultados positivos. Estos planes que ya están en marcha son «El proyecto cuenta conmigo», diseñado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia para el control de impulsos y mejora de la autoestima. El programa Responsables, desarrollado por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, junto con el Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática, sobre el uso responsable de las redes sociales, uno de los problemas importantes con los que nos encontramos hoy en día. El programa Educando en Justicia, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, que promueve el valor de la justicia potenciando la figura del juez de paz educativo, que lleva más de diez años funcionando con unos magníficos resultados, formando ciudadanos responsables, en el que han participado 61 centros con unos 4.000 alumnos este año. El plan director, que se realiza en estrecha colaboración con la delegación del Gobierno, órgano del Estado con el que el Gobierno de la Región, perdón, con el que el Gobierno de la Región, a través de la Consejería de Educación, mantiene un grupo de trabajo que supervisa y coordina las acciones que pueden favorecer la convivencia en centros educativos. Publicación de la serie Apuntes para mejorar las relaciones en los centros, con los documentos Acoso escolar, Evitar problemas de comportamiento, Consejo para evitar riesgos en la red, Prevención de conductas que dificultan la convivencia, Educación emocional, la mediación escolar y el programa Aulas terapéuticas para alumnos con trastornos graves de conducta por problemas de salud mental. Para el desarrollo de estas acciones, se ha dotado el plan con una inversión inicial de 310.000 euros este año, aumentando los recursos y estrategias destinadas a ayudar a los docentes, alumnos y sociedad en general a combatir el acoso escolar. En el último cuatrimestre del pasado año, concretamente desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, se han beneficiado tanto de los proyectos piloto implantados en esas fechas como los que siguen manteniendo con el mencionado plan director más de 14.000 alumnos y alumnas de la región de Murcia. Cifra considerable, pero que este Gobierno no ve suficiente y pretende que se siga aumentando a lo largo de este año 2017 y en los sucesivos. Con la firme decisión reconocemos ambiciosa, pero necesaria, de que abarque la totalidad del alumnado de la región. Como ya les he señalado anteriormente, este plan también contempla el seguimiento y la evaluación por una sencilla, pero trascendental razón. Y es porque la sociedad es dinámica, cambiante. Las necesidades de ahora puede que no sean las que imperen posteriormente, dentro de un tiempo. Y como esta intención manifiesta de mejorar la convivencia es firme y comprometida, debemos mantenernos al día y totalmente actualizados de las necesidades reales que viven en los centros educativos en materia de convivencia. De los más de 25 indicadores para el seguimiento y la evaluación incluidos en este plan, les destaco a continuación algunos de ellos. El número de centros adscritos a los diferentes planes y proyectos ofertados destinados a la mejora de la convivencia. Número de cursos de formación ofertados y número de usuarios de los mismos. Número de firmas recogidas en el manifiesto de alerta frente al acoso escolar. Número de alumnos a los que ha llegado la información brindada por los diferentes programas implantados. Informes de implantación y evaluación de las diferentes entidades a las que pertenecen los proyectos piloto. Informes de implantación y seguimiento del resto de programas que se llevan a cabo en los centros educativos, como el Plan Director o Educando en Justicia, entre otros. Toda esta información que se reunirá será contextualizada y puesta en disposición para poder dar respuesta a las necesidades y los objetivos obtenidos de nuestros centros educativos, tras la puesta en marcha de las diferentes medidas contempladas en este plan. Por tanto, los indicadores de evaluación componen para nosotros una parte de este plan tan importante como pueda ser la implantación de medidas, sino más porque será la que nos dará la fotografía exacta de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y el resultado que estamos obteniendo. Consideramos una guía, por tanto, muy clara y segura de orientación que nos puede marcar o nos debe marcar los pasos para andar de manera segura. En definitiva, creemos que considerar el currículum, la organización escolar y la participación sociocomunitaria como ámbitos privilegiados de intervención ayudará a fortalecer la convivencia. Y es que hablar de convivencia es reconocer que la tarea más importante de prevención de la violencia tiene que ver con fortalecer el quehacer educativo en los centros, lo que supone promover la construcción de un tejido sociocomunitario que fortalezca la cohesión social, a la vez que contribuya a desarrollar competencias para vivir con otros desde el respeto y la responsabilidad, compartidas entre todos los miembros de la comunidad escolar. ¿Por qué es importante la buena convivencia? Bueno, pues sociólogos clásicos como Durkheim y Weber han señalado la importancia del ambiente, el primero, y del significado de la interacción social, el segundo. En el caso de Weber, y los dos son complementarios, la acción social es el resultado de lo que significan las acciones de un individuo para otros y viceversa. Los gestos, las palabras, los procesos, las actitudes, los contextos están dotados de significado que antes hay que haber aprendido a través de los cauces de los canales de socialización. Dotemos los canales de valores de convivencia, con esfuerzo, con tesón, con eficacia y, sobre todo, con la firme convicción de que merece la pena. Eso lo consideraban los clásicos y lo debemos considerar también nosotros. Por la razón de que la sociedad ha confiado en nosotros y tenemos la obligación de esforzarnos con todas nuestras fuerzas para superar los obstáculos y brindarle a todos los ciudadanos la respuesta que esperan por nuestra parte. Por el Gobierno regional de la comunidad autónoma de la región de Murcia y por todos. Por lo cual, les invito a participar en esta tarea conjunta que busca conseguir mejorar el clima de convivencia en los centros educativos y prevenir los problemas que puedan alterarlo. Porque nuestros alumnos, todos los escolares de la región de Murcia, tienen el derecho de disponer de un medio en el que desarrollar sus aprendizajes lo más seguro y estable posible y nosotros tenemos la obligación de proporcionarlo. Este plan, que ya he dicho que es dinámico, está abierto a las aportaciones que, a través del pacto educativo, puedan añadir todos ustedes. Señorías, quedo a su disposición para escuchar sus opiniones, atender sus sugerencias. En un campo, el educativo que, siguiendo las palabras de Albert Einstein, decía «lo único que interfiere en mi aprendizaje es mi educación», nos insta a esforzarnos en brindar esa educación que interfiera positivamente en el aprendizaje de los alumnos y alumnas de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Muchas gracias por su interés y atención. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Sánchez Mora. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenas tardes, señora presidenta. Señoras consejeras, buenas tardes al público asistente. También, buenas tardes. Señora consejera, la región de Murcia es la que mayor tasa tiene de acoso escolar. Un 11% de los niños de la región de Murcia sufre acoso escolar de manera ocasional y un 2,8% lo sufre con carácter frecuente. Estos datos altísimos son los mayores porcentajes entre las comunidades autónomas de España. Estos datos son los reflejados en una encuesta de Save the Children que se ha llevado a cabo entre 21.487 estudiantes de todo el país con una edad comprendida entre 12 y 16 años. Las cifras de la región de Murcia son muy superiores a las de la media de todo el país. El acoso escolar ha existido siempre, pero algo que ha ido cambiando en los últimos años es la conciencia social sobre el problema del acoso y el nivel de tolerancia de la sociedad al mismo. La legislación vigente, la Constitución española en su artículo 15 dicta todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Debemos reconocer el acoso escolar como un problema social y poner al alcance de todos herramientas para solucionar el conflicto que sufren los niños y jóvenes y que viven los centros educativos existentes, todos en mayor o menor medida. Una definición aceptada, clara y muy citada de lo que es el acoso es la que propone el psicólogo experto en el tema, José María Viles. La intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de los adultos con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de una persona acosadora o de un grupo mediante agresiones físicas, verbales o sociales con resultados de temor psicológico y rechazo grupal. El acoso es sobre todo la negación de la diferencia. Hoy día no podemos hablar de acoso sin hablar también de ciberacoso, forma de acoso a través de los medios digitales y que está creciendo exponencialmente. Por eso exigimos una actuación decidida. En 2006, el Gobierno del PSOE a nivel nacional puso en marcha un plan, el plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar. Estaba diseñado de forma transversal para tratar la convivencia escolar, por lo que no se centraba únicamente en el acoso, sino que también trabajaba la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo y la violencia de género. Hoy en día en los centros educativos se echa de menos la asignatura tan rechazada por ustedes de Educación para la Ciudadanía. Una asignatura que contribuyó durante el tiempo que estuvo en marcha para la creación de estos planes y para luchar de forma transversal contra la violencia y por la convivencia escolar. Uno de los puntos fuertes de este plan era que contaba con un acuerdo de compromiso, un acuerdo de compromiso firmado en 2005 con sindicatos, padres y madres y alumnado. Le quiero preguntar, señora consejera, ¿el plan que ustedes han presentado cuenta con el compromiso, el apoyo de sindicatos, padres y madres y alumnado? Una de las actuaciones más importantes del plan para la promoción y la mejora de la convivencia escolar fue la creación del Observatorio Escolar de la Convivencia en 2007, cuyas funciones eran analizar las situaciones de acoso, hacer diagnóstico y proponer medidas que favorecieran la convivencia escolar. Este plan de convivencia estatal fue tratado en la Conferencia Sectorial de Educación con las Comunidades Autónomas y contó con un presupuesto total de 4,5 millones de euros. Lamentablemente, hoy no podemos hablar de este plan. En estos últimos años del Gobierno del Partido Popular, la mejora de la atención y la convivencia en los centros educativos no ha sido una prioridad. Y no ha sido una prioridad, como podemos deducir, del olvido del Observatorio Estatal de la Convivencia, el cual lleva más de cinco años sin convocarse. Exactamente, exactamente desde que el Partido Popular llegó al Gobierno. En la región de Murcia también existe un Observatorio de la Convivencia. Señora consejera, ¿cuántas veces se ha reunido este observatorio en la región de Murcia? Sin embargo, en enero de 2016, con un Gobierno en funciones, se presentó en el Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Un plan que se aprobó sin contar con la comunidad educativa ni con expertos como los que componen el Observatorio Estatal de la Convivencia. Algo que viene siendo habitual en la nefasta política de gestión educativa del PP. Primero presentan el plan y luego nos piden que nos sumemos y nos aportemos. Estas no son las formas para sacar un plan tanto regional como nacional contra el acoso y por la convivencia escolar. Primero hay que contar con la comunidad educativa y después sacar dicho plan. Las prisas no son buenas consejeras y, en estos casos, muchos menos. No podemos actuar por situaciones concretas, con la prisa y sin contar con las personas que pueden aportar a dicho plan. El acoso no puede ni debe ser simplificado mediante la creación de un teléfono de atención a las víctimas de acoso escolar o la emisión de un sello de correos. No puede ser abordado sin hacer un diagnóstico. Han hecho ustedes un diagnóstico de los planes anteriores para sacar este plan. Han hecho una evaluación del mismo para sacar un nuevo plan. Como decía, no pueden ser abordados sin hacer un diagnóstico y establecer una tipología de los problemas de convivencia escolares. Y, con esto, no me limito en mi intervención de hoy a criticar las medidas, sino a proponer hacer propuestas de mejora. La mejora de la convivencia debe ser un objetivo prioritario para las Administraciones, articular los mecanismos necesarios y coordinados para trabajar juntos. Aquí está la palabra coordinados para trabajar juntos. El Gobierno central y las comunidades autónomas deben desarrollar un plan de convivencia de manera conjunta y coordinada. Ha sido así, señora consejera, la elaboración de este plan. Dicho plan debe desarrollarse con protocolos de actuación para que la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia ocupen el lugar que le corresponde en la educación. Es en el centro educativo el que debe situar la convivencia como el eje de su proyecto educativo. Y, para ello, hay que facilitarle los mecanismos necesarios, por supuesto, pero también todos los recursos disponibles. Las consecuencias del acoso escolar son múltiples y sabemos que, según estudios, los niños que sufren acoso escolar en algún momento tienen más probabilidades de padecer fracaso escolar como una de las más leves consecuencias estudiadas. Pero, como primer punto para abordar este problema, tenemos que tener claras las señales que alertan sobre un caso de agresión para así poder prestarle apoyos personales, sociales y psicológicos necesarios. Por eso es fundamental proporcionarle al profesorado una formación sólida. Una formación sólida, porque lo primero que hay que hacer es detectar los síntomas y conocer las medidas preventivas y de actuación. La Administración tiene la obligación de proporcionar formación específica tanto a docentes como a padres y madres, a todos los docentes y a las familias. Promover y fomentar planes de alerta e intervención, incluyendo iniciativas de prevención donde se trabaje la convivencia y se dote de competencias al alumnado para saber relacionarse desde el respeto, la paz y el rechazo de todo tipo de violencia. Además, se deben proponer planes de actuación en situaciones de acoso impidiendo que se conviertan en crónicos. Se deben de poner en marcha acciones de formación dirigidas a toda la comunidad educativa con el objetivo de formarnos en temas de convivencia para fomentar el buen clima tanto dentro como fuera del aula y poder atajar el problema de manera coordinada. La formación es básica, por supuesto, pero para todos y es esencial para la detección y actuación inmediata. En cuanto al alumnado, tiene que haber propuestas y acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la adolescencia. Educación en el buen uso de las tecnologías de la información y mejora de la convivencia y tratamiento de conflictos. Por eso decía la asignatura de educación para la ciudadanía. Y, por supuesto, a las familias. A las familias. Trabajar con ellas, informarles, formarles e implicarles. Implicarles en la elaboración e implicarles en el proceso. La sociedad, en su conjunto, estamos hablando de un problema social que debe formar parte de un plan dirigido a la difusión de buenas prácticas de convivencia. Y, para ello, también tienen que apoyar y ayudar los medios de comunicación, tratando los temas de modo realista, fomentando la buena práctica de estos planes y ante un problema que hay que atajar con firmeza. No se puede proponer un plan para luego decir que se sume el resto de la sociedad. Hay que hacer los planes contando con la sociedad y con la comunidad educativa. Y, por supuesto, hay que destinar la financiación necesaria para llevar a cabo con éxito las medidas que compondrían este plan. Esto es un tema que debe ser tratado de forma coordinada con las comunidades autónomas y, por supuesto, con sindicatos, familias y alumnos. Pero, para que todas estas medidas tengan efectividad, es necesario revertir los recortes que tan lesivos han sido para la educación en nuestro país y en nuestra región. La bajada de ratios es imprescindible contar con menos alumnos por aula para tener una atención más individualizada. Lo que nos facilitaría a los docentes es poner en práctica medidas para la prevención y detección del acoso escolar. La reducción de horas de clase de profesorado, potenciando, como había anteriormente, horas de acción tutorial, de preparación de recursos, de fomento de la convivencia y, por supuesto, horas para la formación de todo el profesorado. Aumentar los recursos humanos en cuanto a profesionales educativos especializados. Los equipos de orientación en los centros educativos están colapsados y son insuficientes. Hay que aumentar las plantillas de profesorado en los centros y el personal del equipo regional de atención a la diversidad. Señora consejera, ¿con qué recursos humanos cuenta el equipo regional de atención a la diversidad? Todas estas medidas deben ir enlazadas al plan regional de convivencia escolar. Más recursos materiales, más formación e información y la reversión de los recortes expuestos anteriormente. Y algo que nos preocupa, y nos preocupa excesivamente, es la burocracia administrativa que asfixia a los centros y a los docentes. Exponemos planes y programas. Se supone que los centros tienen autonomía, pero la burocracia excesiva está haciendo que limitemos la capacidad de los docentes para centrarse en lo importante cuando tienen que pasar días rellenando documentos sobre planes y programas que se hacen sin contar con ellos. Por eso, le proponemos, señora consejera, que sume a este plan una unidad administrativa que apoye y asesore a los centros docentes en protocolos, informes, propuestas y elaboración de documentos que conlleva el desarrollo de este plan. Los docentes de esta región no se pueden convertir, o ya están convertidos, en meros administrativos, porque lo importante es atender al alumnado. Lo importante es que la atención de profesorados se centre en la atención al alumnado, en la resolución de conflictos y en la prevención y detención. Y que los planes y programas que se pongan en marcha no supongan una nueva carga burocrática para los ya sobrecargados, docentes y equipos directivos de esta región. La mejora de la convivencia dentro y fuera de las aulas debe ser el eje central de las actuaciones que se lleven a cabo. Por eso, y una vez más, hay que contar con las familias, con el alumnado y con los docentes, y ponerles los medios y recursos necesarios a su alcance. Señora consejera, desde el Partido Socialista estaremos y estamos en disposición de colaborar en temas tan preocupantes para nuestra sociedad como son los del acoso escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes a las señorías y a todo el público presente. El pasado 10 de enero se suicidaba en Aljuicer la pequeña de 13 años Lucía García Menárguez. Quiero que mis primeras palabras sean para ella, para su familia, con toda la solidaridad de mi grupo y seguramente de toda la Cámara. Días después, sus padres encontraron en su habitación un dibujo en el que, a través de dibujos esquemáticos, representaba los distintos momentos de su vida, desde que era una niña feliz hasta el momento de su suicidio. En ese folio, Lucía expresaba todos sus fantasmas. El sobrepeso, los vómitos, el rechazo a la comida o lo que calificaba la persecución de unos monstruos, que no eran monstruos, sino dos niños de 13 años que la estuvieron persiguiendo, torturándola física y psicológicamente durante meses. No voy a entrar en las circunstancias que han rodeado este caso, pero lo pongo encima de la mesa porque tiene que ver mucho con la solicitud de su comparecencia para presentar este nuevo plan de convivencia, justamente al mismo tiempo en el que el Partido Socialista registraba una interpretación para que explicara el protocolo a seguir y las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería ante el aumento de casos de acoso escolar en la región de Murcia. Recuperaré más tarde la cuestión de los protocolos de antiacoso o de los planes de convivencia establecidos por la Consejería de Educación desde el año 2002 y entraremos a valorar si han sido suficientes o insuficientes o si el problema no está tanto en la planificación cuanto en la ejecución de los recursos para ponerlos en funcionamiento. El caso es, señora consejera, que por mi propia experiencia docente y sindical desde el año 2001, la Consejería de Educación, siempre en materia de lucha contra el acoso escolar, ha actuado a posteriori. Nunca ha dirigido la política de convivencia y lucha contra el acoso de una manera proactiva. Y hoy nos volvemos a encontrar con la misma situación. Un ejemplo más de oportunismo político y de política reactiva, está trayendo aquí a esta Cámara un plan de convivencia del que nada sabemos, que no conocemos y que no tiene nada que ver con, por ejemplo, los datos presentados, como decía la señora del Partido Socialista, la representante del Partido Socialista, con el informe presentado en el año 2016, en marzo de 2016, por Save the Children. Señora consejera, ¿conoce el informe de Save the Children? ¿Conocen sus datos? Se titula Yo a eso no juego. Y los datos sobre la región de Murcia son espeluznantes. La región de Murcia es la comunidad autónoma donde más casos de acoso escolar se producen en el conjunto del Estado. Un 11%. La comunidad autónoma donde más casos se producen de acoso escolar. 11%. Muy por encima de la media estatal que está en el 8%. Señora consejera, ¿sabe cuántos niños y niñas son ese 3% de diferencia? En torno a los 10.000. Como señala el informe, el acoso entre iguales, bullying o el ciberacoso, el ciberbullying, son las formas de violencia contra los niños y las niñas cuya existencia, como se decía aquí, no es novedosa en los centros educativos, ya que se conoce hace muchísimo tiempo. En nuestra comunidad llevamos más de 20 años hablando sobre ello. Los artículos 19 y 28 de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dice que los menores de edad tienen derecho a vivir protegidos frente a la violencia y a recibir la educación en un ambiente seguro que les permita cultivar sus talentos y sus capacidades, crecer con dignidad y autoestima y desarrollar sus relaciones sociales. Y su Gobierno, el Gobierno de la comunidad autónoma, es el responsable de garantizar estos derechos en nuestra comunidad. Hablamos, evidentemente, de unas formas de acoso que se producen más allá del ámbito escolar. La escuela es solamente un escenario del acoso. No es ni la causante ni el único lugar donde se gesta y se produce esta violencia. Pero sí puede ser, y así lo dice el informe de Safe for Children y muchísimos expertos, un lugar donde se debe conformar la solución a los problemas del acoso y el ciberacoso sostenidos en el tiempo. Intencionalidad clara del agresor, repetición en el tiempo, desequilibrio de poder, el acoso y el ciberacoso son comportamientos repetidos de hostigamiento, intimidación y exclusión social de las víctimas que implican muchas formas de violencia física, psicológica o verbal y que suelen hacerse precisamente cuando no hay adultos presentes. La escuela, los institutos, deben convertirse en lugares clave de prevención, identificación, intervención y de acción, no solamente escenarios de reconocimiento de los acosos. Por eso le puedo decir, señora consejera, que no basta con lo que están haciendo y tampoco basta con el plan que ha presentado hoy aquí. Por ejemplo, es evidente la importancia del ciberacoso en nuestra comunidad autónoma. Aquí tiene los datos. Comunidad autónoma, víctimas, niños y niñas víctimas de ciberacoso, la mayor comunidad autónoma de todo el país. Es evidente que tiene que ver con la importancia de las nuevas tecnologías y de las redes digitales. El propio Instituto Nacional de Estadística del año 2015 decía que prácticamente toda la población escolar entre 10 y 15 años tiene acceso a Internet. Y diversos estudios demuestran que los adolescentes utilizan las nuevas tecnologías para comunicarse entre ellos. Ustedes no tienen medidas de reconocimiento y de actuación en el caso del ciberacoso. Las medidas tradicionales del cambio de centro escolar, la observación y el control directo no sirven, como se ha podido ver recientemente. La encuesta de Seifold Children dice que uno de cada 10 estudiantes considera que ha sufrido acoso tradicional en los últimos meses. Eso, señora consejera, nos da una cifra con nombres y apellidos de cerca de 25.000 menores, víctimas de acoso o ciberacoso. Un 6,9% son víctimas de ciberacoso, en torno, por tanto, a los 15.000 menores. El insulto es un recurso habitual de acoso y un 30% de los menores en nuestra comunidad autónoma reconocen haber sido insultados en los últimos meses. Las chicas son precisamente –y aquí está la tabla que lo reconoce– las niñas son las que más acoso sufren en nuestra comunidad autónoma, precisamente mucho más que la media del Estado. La cultura de la violencia machista, la violencia racista y la violencia sexista se conforma en la temprana infancia, precisamente en la práctica del acoso escolar. Un 7,7%, la mayor tasa del país, de menores reconocen tener perfil de acosadores, un 5,4% en la media estatal. Y un 3,9% en la mayor tasa también del país se reconocen como autores de ciberacoso en nuestra región, mucho más que en el resto del país. ¿Tiene usted, señora consejera, algún dato de por qué se está produciendo este repunte significativo en nuestra comunidad autónoma? Señora consejera, cuantos más jóvenes en nuestra comunidad autónoma, más acoso en relación con la media del país. Estos datos plantean preguntas ineludibles, señora consejera. ¿Es consciente usted de que el acoso escolar es una forma de violencia que debe ser eliminada si quiere usted cumplir la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en su artículo 11.2.i minúscula? ¿Si es consciente de ello, qué tipo de investigación ha realizado la Consejería de Educación para garantizar o para explicar el repunte significativo del acoso y el ciberacoso en nuestra comunidad autónoma con respecto a otras comunidades autónomas, tan extrañas como Ceuta, que tiene un porcentaje mucho más bajo en nuestra comunidad autónoma, el País Vasco, Cantabria, Asturias, Extremadura o Navarra? ¿Sabemos algo, sabe algo la Consejería de Educación sobre las motivaciones que se esconden detrás de los comportamientos de acoso y ciberacoso en nuestra comunidad autónoma? ¿Se ha realizado algún tipo de estudio que pueda explicarlo? ¿Qué instrumentos objetivos, con qué instrumentos trabaja usted y su consejería para garantizar los derechos fundamentales de nuestros menores? No podemos limitarnos, señora consejera, a reaccionar tras la repercusión mediática. Tenemos que implementar recursos, planes. Resulta alarmante lo que dice el informe de Save All Children. En la región de Murcia, más allá de normativas, reglamentos y protocolos aprobados, no se ha abordado de una manera integral la realidad del acoso y el ciberacoso. Y cuando se han tomado medidas, se han hecho siempre con un enfoque erróneo en lo referido a la consideración de las víctimas, que suelen terminar fuera del entorno escolar en el que se ha producido el acoso y de los propios victimarios, que en la mayor parte de los casos siguen repitiendo sus propias prácticas. Las políticas y las medidas tomadas por parte de su consejería adolecen de la falta de contundencia necesaria, lo que se debe en gran medida a la consideración del acoso y del ciberacoso como meras faltas de convivencia escolar, no como un comportamiento delictivo recogido en nuestro Código Penal. Nuestra región, señora consejera, carece de ese abordaje integral y necesario para luchar contra todas las formas de violencia. Fíjese, año 2002, orden del 6 de mayo por el que se crea el equipo de orientación educativa y específico de convivencia escolar. Esa orden crea ese equipo, que es el único que está trabajando en nuestra comunidad autónoma para paliar precisamente o actuar en los casos de ciberacoso. Diga cuántas personas se integra en ese equipo. ¿Lo sabe? Muy poquitas, con muy pocos recursos, además. En 2006 se publica la resolución de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con las situaciones de acoso escolar. Más tarde, una orden, el 19 de octubre de 2006, en el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma. Eso se convierte en un decreto de creación del observatorio en el año 2007. Señora consejera, ¿ha leído los informes de ese observatorio que ahora mismo no sabemos dónde está? Exactamente. ¿Cuándo termina el último informe? ¿Lo sabe? Año 2014. Sí, año 2014. ¿Sabe usted lo que ha pasado después? ¿Me puede decir en la media la media de casos detectados de acoso escolar en los años en los que se han realizado informes 2006-2014? ¿Sabe la media? Cuatro casos reconocidos. Unas cifras alejadísimas del informe de Save All Children. Es consciente, sí. Es consciente, constatado el informe. Está en la página web. No solamente hace falta saber que está en la página web. Hay que leerse los informes. Y dice, de media, entre cuatro y cinco casos de acoso escolar al año, con un total entre 200.000 y 300.000 alumnos. Señora consejera, nada tiene que ver con las cifras de Save All Children, que nos estarían hablando de cerca de 30.000 niños en nuestra comunidad autónoma afectados por acoso escolar. Ustedes recogen cuatro o cinco casos al año. Algo funciona mal en ese observatorio de la convivencia escolar. Señora consejera, ¿cómo se plantean ochenta medidas de plan de convivencia si no tienen ni idea de cuál es el tamaño del conflicto, del problema que tienen que abordar? Nos habla de unión, de lucha contra el acoso, pero se niegan a reconocer la dimensión del problema que tienen entre manos. Nos hablan de la necesidad de incidir en la formación del profesorado mientras desmantela toda la estructura de la formación y la supedita a criterios totalmente verticales y poco democráticos, algo totalmente alejado de la cultura del profesorado. Nos habla de participación activa del alumnado con un decreto de convivencia que usted mismo ha aprobado en pasado marzo, el famoso decreto 16-2016, que es prácticamente una ley mordaza aplicada a la convivencia escolar. Su plan 2017-2020, del que apenas tenemos lo que ha dicho usted aquí en esta tribuna, no es, según lo que aparenta, sino una campaña de publicidad cargada de muy buenas intenciones, pero de pocos recursos y pocas medidas concretas. Palabras y buenas intenciones. Nada más, señora consejera. Una vez más recurre a cifras de fantasía, 310.000 euros. ¿Cómo ha cambiado la Consejería de Educación cuando en los presupuestos, en el borrador de presupuestos, reducía la partida de acoso escolar en un 30% y de repente quieren dedicarle 310.000 euros? ¿Qué ha pasado por su cabeza para que se produzca ese cambio? Sinceramente, nos da la sensación de que están poniendo el carro por delante de los bueyes. ¿Por qué ha esperado tantísimo tiempo, dos años, a poner en marcha la plataforma online que conectará a todos los centros, o, por ejemplo, para poner en funcionamiento esos buzones help de los que ya se hablaba en el año 2006? ¿Cuánto tiempo ha planificado para su puesta en funcionamiento y su realización? ¿Con qué calendario está trabajando su equipo? ¿Qué recursos va a poner a disposición de los centros educativos para garantizar el funcionamiento de estas plataformas? ¿Qué fecha tiene para hacer público el servicio telefónico complementario estatal, a disposición de todos los ciudadanos para hacer denuncias anónimas? ¿Sabe cuál es el número de ese teléfono? Porque me da la sensación de que nos viene a traer el plan y no tiene ni siquiera el número de teléfono. ¿Qué diferencia, señora consejera, existe entre el grupo de control regional que propone y que, según sus propias palabras, debe ejercer la función de mediación, control y difusión de la información sobre aspectos para la mejora de la convivencia de los centros educativos y el actual equipo específico de convivencia escolar que lleva ya años trabajando? ¿Qué diferencia hay? ¿Simplemente le va a cambiar el nombre? Señora consejera, resulta muy alejado de la realidad. No han entrado en materia, no han hablado con los equipos directivos, no han hablado con los profesores técnicos de servicios a la comunidad, no han resuelto el problema de la saturación de trabajo en los departamentos de orientación y lo único que hacen es saturar de trabajo precisamente al profesorado y a la carga lectiva y a la carga burocrática que tiene el propio profesorado. Señora consejera, en sus 80 medidas no recoge, por ejemplo, nada sobre la Ley 8.2016, de 27 de mayo, que le recuerdo a usted y a su consejería que tienen que cumplir, que en su artículo 26 reconocen que tienen que hacer planes específicos para la lucha contra el acoso escolar en el caso concreto de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, género e intersexuales que tienen, que existen en nuestras comunidades educativas. Tampoco piensan cumplir esta ley. Díganos algo, por favor, que sea creíble. Deje de hablar de un plan y reconozca que es su plan. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Gralburo. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señorías, consejeras. Bien, no podemos echar la culpa a alguien, en concreto, cuando un adolescente decide quitarse la vida, porque en realidad todos somos los culpables. Es un fracaso colectivo de nuestra sociedad, del sistema educativo, sanitario, político y, si me apuran, también del entorno social y familiar. Pero no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones, que no haya más lucías. Por eso no me valen excusas de mal pagador cuando las autoridades educativas dicen que los protocolos han funcionado bien. ¿Qué clase de protocolo es uno que, funcionando bien, termina con una chiquilla en un cementerio? No nos hemos tomado en serio el acoso escolar y, por eso, hoy nos lamentamos de lo que nos pasa. En diciembre de 2015, Ciudadanos presentó una iniciativa para que se activara el protocolo KIVA, de prevención contra el acoso escolar. Nadie dijo que esto era la piedra filosofal, por supuesto, y que íbamos a acabar con el problema de raíz. Pero sí que es cierto que este protocolo funciona en todo el mundo y que tiene un éxito por encima del 70% y no hace falta ser finlandés para ponerlo en marcha. De hecho, hay muchas comunidades aquí en España que lo están poniendo en marcha. La última, el País Vasco. Es una herramienta probada que se basa en aislar al acosador, en disuadir a sus palmeros y en cohesionar al grupo que no duda en hacerse fuerte frente a los violentos. Los acosadores se quedan sin público, que les aplauda y se topan con el rechazo de la mayoría. Sin público ya no tiene sentido el acoso y desaparece el problema. Nunca me atrevería a decir que hubiéramos evitado algo como lo de Lucía, pero sin duda hubiese sido menos probable que pasara y, sobre todo, que vuelva a pasar. Sin embargo, hubo quienes tenían ideas mejores o simplemente no les gustaba nuestra idea. Para el partido que no gobierna le parecía caro y ya entonces se lo dije y se lo repito ahora. Salgan a buscar gangas al mercado de planes contra el acoso escolar, pero recuerden que a veces lo barato sale muy caro y en asuntos como este puede salir carísimo. El Kiba era gratis hasta hace un año más o menos, ahora es de pago, cuesta 0,60 céntimos por alumno curso. ¿Les parece caro? A mí, desde luego, no. Y si con ello acabamos con más del 70% del acoso escolar, me parece barato. Otro grupo político, Podemos, también se opuso a la implantación de este método en los centros de nuestra región, esta vez con la excusa de que aquí estábamos preparados perfectamente para elaborar nuestro propio método. Pero un método de estas características no se hace de un día para otro. Seguimos esperando el Kiba murciano, pero, por desgracia, para algunos ya va a llegar tarde. Con la vida y la salud de los niños y adolescentes no se juega. Nosotros siempre lo hemos tenido muy claro y por eso propusimos un plan de prevención contra el acoso escolar. Y ahora hemos propuesto un plan de salud integral con la incorporación de la enfermería escolar en nuestros centros. Dejen de ponerse estupendos y céntrense de una vez. La salud es lo primero en todo su más amplio sentido. Y ahí no se puede escatimar, ni económicamente, ni tampoco nos podemos poner a inventar. Al menos sin antes haber puesto algo a funcionar mientras inventamos. La diferencia entre un protocolo como el que tenemos en nuestra región, que es paliativo, es decir, se activa cuando detecta el caso, y uno preventivo, que está para evitar que ocurran esos casos, es cualitativa. Los responsables políticos somos culpables, sí, unos más que otros, lógicamente, de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo en algo tan importante como poner en marcha herramientas eficaces para acabar con esta lacra del acoso escolar, que, desgraciadamente, en algunas ocasiones termina en la peor de las posibilidades. Tendremos que hacer un esfuerzo y retomar de manera responsable este asunto. Ciudadanos en la región de Murcia tienen la conciencia tranquila respecto a nuestra obligación con las familias de nuestra región, pero no podemos quedarnos tampoco de brazos cruzados viendo cómo la alarma social ante un problema como el acoso crece sin parar y nuestro Gobierno regional no cumple con la ley obviando la elaboración y puesta en práctica de un verdadero plan regional de prevención del acoso escolar, no de convivencia, de prevención. Usted, señora consejera, no asume su responsabilidad en la elaboración de un plan ni refuerza los centros escolares. Traspasa esta responsabilidad a un concurso público donde se pone de manifiesto la incapacidad para abordar de manera integral y en todos los centros esta problemática. Después del caso de Lucía, anunció que iba a cambiar el protocolo escolar de actuación contra el acoso escolar y añadió no digo que el sistema no haya fallado. Pues dígalo, ha fallado. Está claro que ha fallado y a los resultados tenemos que atenernos. ¿Qué considera que ha fallado? ¿En qué aspectos? ¿Hay en los centros medios disponibilidad horaria del profesorado que lo tiene que poner en marcha y horas de coordinación para su puesta en marcha? ¿Hay alguna propuesta para disminuir la burocracia que conlleva? ¿Va a trasladar la formación del profesorado para la mejora de la convivencia a empresas externas a la Consejería de Educación? ¿O va a seguir siendo responsabilidad de los CPR? ¿Qué pasa con la acción tutorial que no aparece entre las medidas de su plan regional para la mejora de la convivencia escolar? ¿No apoya usted la labor de sus tutores? Si de algo ha servido la votación de los presupuestos participativos es para recalcar la preocupación de los votantes por esta problemática y el desconocimiento sobre las actuaciones que se vienen desarrollando y los recursos con los que se cuenta. ¿Se ha preguntado a los centros escolares y los profesionales especializados qué necesitan para mejorar la convivencia? Es fácil y tentador desoír a los especialistas propios para después exigirles responsabilidades y dar paso a posibles propuestas oportunistas que hagan de este otro negocio más a costa del sufrimiento de los alumnos y sus familias. No es momento de buscar soluciones cortoplacistas improvisadas ni mucho menos externas al sistema educativo. Existen los recursos financieros y humanos adecuados y necesarios para llevar a la práctica un plan preventivo frente al acoso escolar que mire a largo plazo, que sea sostenible y que tenga los fundamentos profesionales y pedagógicos requeridos para este inmenso problema, que evalúe los programas que se vienen realizando consensuando los ejes de la prevención. Ciudadanos quiere recordar a la consejera de Educación y Universidades que en su ámbito tiene a los mejores profesionales de la Universidad de Murcia, el Observatorio de la Convivencia Escolar del que ya se ha hablado aquí y los miles de profesionales de la educación en los centros murcianos para llevar a cabo un programa solvente. Solo falta la voluntad política de encarar de una vez este problema con la importancia y la visión que requiere. No se trata solo de cumplir la ley, que también, como es lógico, sino de intentar resolver a largo plazo y con la implicación de toda la comunidad la situación de acoso escolar que pueden vivir decenas de niños y adolescentes y que nunca debería formar parte de su experiencia escolar. En resumen, para nosotros no existe un plan de carácter preventivo contra el acoso escolar. centran sus esfuerzos en medidas a posteriori, pero ahí siempre corremos el riesgo de llegar tarde. Vuelven a improvisar medidas, rescatan programas que desde hace años dejaron de ser ofertados, implementan nuevos modelos de programas en fase todavía de experimentación, publicitando a diestro y siniestro sus cualidades, programas que no se acompañan de los refuerzos materiales y personales para su desarrollo. Anuncian propuestas estrellas como el buzón de convivencia, que ya era obligatorio en los centros educativos anteriormente, desprecian a los propios docentes ignorando la acción tutorial como instrumento de desarrollo de los planes de convivencia y externalizando actuaciones concretas. Esto no es un plan, es un pupurrí de medidas para ver si por un sitio u otro alguna vez acierta. Una amalgama de convenios y actuaciones. Nosotros queremos un plan general y obligatorio para todos los centros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Señorías, señoras consejeras, la convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. Inherente a esta manifestación natural surgen conflictos, discusiones, desavenencias. En nuestras manos, la de todos, la de todos nosotros también, está contribuida a que estos conflictos puedan resolverse sin violencia. Violencia que además, en el caso del acoso escolar, se manifiesta de muy diversos modos y además, en ocasiones, con mucha dificultad para detectarlos. Estamos hablando del acoso que se produce en el entorno escolar, de una realidad que a todos nos preocupa y nos preocupa mucho. La escuela no deja de ser un pequeño espacio de nuestra sociedad, pero de una importancia trascendental y en ella se reproducen los mismos problemas y las mismas virtudes que suceden en los ámbitos sociales donde se integra. Diversos datos ponen de manifiesto que estamos ante un grave problema. Somos conscientes de ello y de la alma social que despierta. Sabemos que existe, de hecho, ha existido antes como ya se ha mencionado. Yo no me atrevería a decir que en la actualidad se producen más casos que antes, pero sí que hay una mayor sensibilidad social por este tema, a lo que ha provocado un mayor conocimiento del mismo y una mayor difusión. Seguramente, quienes estamos aquí de pequeños, de un modo u otro, lo hemos conocido. Cierto es que las situaciones más violentas aparecen de forma esporádica, afortunadamente, pero no estamos aquí para definir ni el grado de acoso ni la frecuencia, pues entre otras razones, lo que para unos puede ser insignificante, para otros puede suponer un auténtico trauma. Cualquier grado de acoso que altere la normal convivencia en el tono escolar debe ser objeto de todo nuestro esfuerzo por intentar remediarlo. Pero tristemente no es fácil. Si estamos de acuerdo en que existe este problema, cuya resolución no puede recaer solo en la Administración, como no puede recaer solo en los profesores, estaremos también de acuerdo en la dificultad que supone resolverlo. Es complejo, no lo digo yo. Lo dicen en innumerables estudios. He tenido la ocasión de leer en profundidad diversos trabajos, también en el informe de Sey de Children, al respecto en este tema y todos coinciden en la dificultad que tenemos delante. Es un problema que no solo se da en la región de Murcia, desgraciadamente, pues se da en todo el mundo. ¿Qué factores influyen para que en Murcia, además, los datos sean, si cabe, preocupantes? Tampoco es fácil determinarlo. Medidas que se adoptan en unos centros se traducen en resultados positivos, mientras que esas mismas medidas en otros no logran el objetivo deseado. Señorías, tratamos de resolver una ecuación con muchísimas variables. Es difícil establecer una descripción fiable de la situación real de la convivencia escolar. Precisamente, hacía mención la señora Ludeña en este aspecto, porque la formación es básica y que tenemos que tener claras las señales que nos ayuden a detectar y conocer los síntomas ante esa dificultad que supone el detectarlos. Y también hacía referencia el señor Urralburo al informe Save the Children, que lo ha nombrado en numerosas ocasiones. Vamos a ver, es llamativo que en principio diga que hoy aquí se presenta un plan del que nada conocemos para a continuación decir las medidas que pone el plan que no son las adecuadas según usted. Y además, el informe Save the Children establece, dice que ha hecho mil centros educativos, ha analizado mil centros educativos mediante encuestas online, lo que define de la dificultad que tenemos efectivamente para saber la situación real. Y prueba de ello es que por un lado sean unos porcentajes el 11% y por otro lado hablamos de esos cuatro casos que reseñaba del observatorio de la convivencia. Luego, los datos que tenemos no son fiables. Fíjense que la mayoría de los estudiantes, profesores y directores también nos sirve su experiencia, señor Urralburo. Cuando se les pregunta suelen señalar que su escuela es un lugar seguro. Sería interesante conocer, como digo, la opinión y la experiencia de los ponentes del resto de grupos que además son docentes en este sentido. Hay datos, cuanto menos llamativos, que yo quisiera compartir con ustedes. Cuando se les pregunta a los profesores, en general, manifiestan que en sus centros casi no se producen conductas conflictivas. Los alumnos tienden, también en general, a restar importancia al problema de la convivencia, como si se hubieran acostumbrado. Como si dieran por normal ese cierto nivel de desorden en las relaciones. Ven las relaciones entre alumnos, en general, como buenas o muy buenas. Además, también por lo general no tienen la impresión de que en sus aulas se produzcan muchos conflictos. Y otro dato también llamativo es que los alumnos conocen poco la norma del centro de sobreconvivencia. Con esto, señorías, no vengo sino a resaltar esa dificultad añadida que nos encontramos para fijar la foto real de la situación en nuestra región. Son varios los actores que participan en la alteración de la convivencia escolar. Por un lado, están fundamentalmente las víctimas, por supuesto, luego los agresores o acosadores y, por último, los espectadores. Y, por otro, los agentes implicados como la familia, los profesores, el equipo directivo, la administración, etcétera. La violencia escolar incluye tanto la violencia física como la verbal. Sucede no solo entre alumnos, que tal vez sea la más conocida o llamativa, sino también entre profesores y alumnos o incluso de alumnos a profesores o entre los mismos miembros de la comunidad educativa, sin excluir en ocasiones los conflictos escuela-familia. Esta constatación impone una visión de la violencia que trasciende el propio ámbito de la escuela, sin duda. Es más, la mayoría de los conflictos violentos y de indisciplina tienen complicado solucionarse exclusivamente desde la escuela. Es necesario buscar respuestas de más amplio espectro donde necesariamente tienen que estar representados otros agentes sociales y otros profesionales a men de la propia familia, lo cual nos llevaría incluso a establecer una comparecencia múltiple entre distintas consejerías, donde seguro que tendrían mucho que aportar en esta cuestión la de familia e igualdad. Existen básicamente tres factores que definen el acoso escolar, a saber, que se le hace daño a otro, que se realiza repetidamente y que existe desigualdad entre los participantes. Y ambos, tanto la víctima como el agresor, requieren y precisan de una atención particular. El primero, por razones obvias, tiene un gran sufrimiento, son jóvenes y vulnerables que ven destrozar su autoestima. El otro, al que por supuesto hay que exigirle responsabilidades porque en muchos casos han sido previamente víctimas también de violencia. Curiosamente, existen estudios que dicen que el 60% de los agresores anteriormente habían sido víctimas. Es cierto que en algunos casos existen unos especialmente problemáticos. La violencia que expresan algunos alumnos viene muy marcada en ocasiones por su ambiente familiar, pero aunque esta circunstancia pueda ser parte del problema, contar con la familia es fundamental para darle solución. Si no contamos con la participación de las familias, estaremos abonados al fracaso, porque también es cierto que en ocasiones las familias, algunas, han abandonado su responsabilidad de educar a sus hijos o trasladan esta tarea al centro educativo. Y esto también lo hace aún más complejo. Pues no menos cierto que el centro educativo como institución y los profesionales docentes están llamados en su ámbito a educar a nuestros alumnos, a educar a los alumnos en temas como la convivencia, por supuesto. De ahí la importancia de promover también desde la escuela conductas sociales positivas. Ante todo esto, la Administración regional no ha estado impasible. Durante los últimos años se ha trabajado intensamente en la lucha contra el acoso escolar y por la mejora de la convivencia escolar. A través del Observatorio para la Convivencia Escolar se han elaborado numerosos estudios y análisis no solo de la situación actual sino con aportaciones y apuntes concretos para mejorar las relaciones en los centros. Se han elaborado guías prácticas para ayudar a las familias también para su implicación en las labores de prevención. Asimismo, se han elaborado herramientas para intervenir ante problemas de conducta en contextos educativos. Desde el equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar también se han realizado funciones de orientación y asesoramiento especializado al resto de servicios de orientación educativa y en general a todos los centros docentes que imparten infantil, primaria y secundaria. Por último, también se han redactado una amplia relación de normativas sobre convivencia escolar y muestra de ellos son la norma de convivencia escolar, la ley 1-2013 de autoridad docente de la región de Murcia a la creación del observatorio para la convivencia escolar o la norma de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Señorías, en alguna ocasión hemos debatido ya en esta cámara sobre el acoso escolar y precisamente ha salido el tema del Kiva, el señor Molina no está, pero yo no recuerdo haber escuchado aquí que fuera por una cuestión de presupuesto, de que es caro, nunca se ha antepuesto la cuestión económica a la protección del menor y se le ha insistido en varias ocasiones al señor Molina. Lo que se ha dicho aquí es que era una licencia y que había que adquirirla y no se podía hacer si no era con un concurso público. Eso es lo que aquí se ha debatido, eso es lo que aquí se ha dicho y eso es lo que ahora, curiosamente, en Finlandia pues están retirando por el coste que suponen para los centros educativos ahora que no quieren asumir esa ridícula cantidad de esos 60 céntimos. En materia de prevención se han desarrollado programas como Educando en Justicia, como ya los ha nombrado la consejera, o Educación Responsable. Se elaboró el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar, se ha desarrollado formación en materia de convivencia y se han elaborado numerosos informes desde el Observatorio de la Convivencia, acompañados de formación, publicaciones, campañas de prevención, etcétera. Pero es que en materia de intervención se creó el equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia que coordina el programa de educación responsable, se ha desarrollado el programa de educación emocional con alumnado con TDAH, se ha elaborado el protocolo AVE para actualizar el protocolo de acoso y proteger a las víctimas, se han realizado acciones de mediación, creado el teléfono de Observatorio de la Convivencia, se ha creado la unidad terapéutica, aulas terapéuticas y se ha trabajado en la atención educativa en centros de internamiento. Es decir, señorías, se ha hecho mucho. La implicación de la Administración regional ha sido importante, pero puede ser que no del todo suficiente a la luz de los datos o que no haya sido del todo efectiva. Y así lo ha entendido la propia consejería y, en consecuencia, lo que ha hecho ha sido actuar. Sin haber cumplido la mitad de legislatura, la Consejería de Educación nos presenta hoy las acciones contenidas en este plan regional para la mejora de la convivencia escolar, no por oportunismo político, señor Urralburu, sino porque ya se estaba trabajando en este plan de mejora de la convivencia escolar. Estamos hablando de 80 medidas realistas y concretas que involucran a toda la sociedad. Me ha alegrado también escuchar en la intervención de la señora Ludeña que muchas de las medidas que ella proponía están contempladas en dicho plan. Trabaja en la prevención este plan y la sensibilización incide en la formación del profesorado, la concienciación social y la participación activa del alumnado. Un plan ambicioso cuya estrategia se basa en dotar de mayor autonomía a los centros educativos propiciando la implicación de toda la comunidad educativa, la sensibilización y concienciación social sobre la importancia y el beneficio de una adecuada convivencia, la incorporación de medidas adecuadas a nuestro contexto donde se han obtenido resultados exitosos y la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. Y lo realiza todo esto en base a esos cinco ejes que antes nos enumeraba, comunidad educativa, centros educativos, alumnado, sociedad, donde por supuesto está también incluida la familia y el profesorado. Muchas de las medidas coinciden con las propuestas y acciones que ya se han puesto en marcha en otros ámbitos distintos al nuestro. El tema del buzón precisamente se ha utilizado en Francia con gran éxito en cuestiones de acoso escolar, de acoso también y de abuso sexual. Muchas de las medidas, perdón, el refuerzo, como decía, muchas de estas medidas coinciden, como por ejemplo, el refuerzo de la acción tutorial, la profundización en una auténtica cultura de la cooperación, la mayor inserción de los centros escolares en su entorno, la incorporación de otros profesionales con competencias complementarias para ampliar la acción educativa más allá de las aulas, el enriquecimiento con nuevas metodologías para poder adaptarse mejor a los alumnos con más dificultades, mayores reuniones con las familias, etcétera. Un plan innovador concebido con el claro propósito de disminuir el acoso en las aulas y mejorar la convivencia en los centros educativos. 80 medidas muy concretas cuya incidencia va a ser evaluada mediante el establecimiento de indicadores, esos 25 indicadores que también nos comentaba la señora consejera, que favorezcan la continua revisión como documento abierto que se ha planteado. Sin duda, mecanismos necesarios para establecer si este plan cumple o no los objetivos marcados. Solo así sabremos si vamos por el camino correcto. Anticiparnos sobre los efectos que tendrá el plan no tiene mucho sentido, pero nos aventuramos a pensar que van a ser positivos a medio plazo. Hoy se nos presenta en esta Cámara y ahora toca ponerlo en marcha y esperar los resultados. En nuestro deseo está que sean incluso mejores que las expectativas que detenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Turno de contestación para la señora consejera. Tiene la palabra la señora Sánchez Mora. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bien, algunas de las contestaciones que daré serán para todos los grupos que han participado, porque algunos puntos han sido comunes. Señora Ludeña, yo estoy con el diputado Martínez Carrasco. nos alegramos muchísimo de que usted haga suyo el plan, porque usted ha hablado de todo lo que está recogido en el plan como lo que hay que hacer. Empatía, inteligencia emocional, respeto, formación del profesorado, colaboración de todos y podría seguir con muchas de esas medidas. Yo me alegro enormemente de que usted haga suyo el plan, por no decir fin, otra cosa. Yo, mire, lo que le quería contestar es que el plan, lo quería decir, pero este va para todos, el plan estaba hecho de antes de diciembre. Yo lo presenté en rueda de prensa del Consejo de Gobierno a primeros de diciembre. un adelanto de lo que era el plan, porque después se iba a presentar en enero y no dirá usted que a los siete días de un hecho tan horrible como el que ustedes han sacado aquí, que, por cierto, ahora hablaré de eso, tendríamos hecho el plan, hemos podido hacer el plan en siete días. Ese plan estaba hecho, ¿eh? Ese plan estaba hecho y preparado para presentarlo en enero. Además, a principios de enero, precisamente esperamos un poquito más porque no dijeran que da oportunismo como sí hacen otros grupos políticos de algunas cosas. Y respecto de la comparecencia, respecto de la comparecencia, cuando yo pedí comparecer en esta sala no tenía noticia de que hubiese habido ninguna otra comparecencia pedida y, por lo tanto, tampoco fue por oportunismo. Fue para explicarles a todos ustedes este plan de convivencia. Entonces, dejando eso claro, señalo. El observatorio, mire, el observatorio está funcionando excepto durante un año que no llegó a un año, unos meses que su directora, pues por enfermedad, lo tuvo que dejar y después abandonó. Y se ha puesto en marcha y están todos los informes colgados en la web y terminados. Y desde luego, señor Uralburu, leídos. Sí, están. El de 2014, se puso después, se acabó después cuando llegó más personal al observatorio y también está el 2015 y el de 2016. Están terminados. ¿Están terminados esos informes? Pues terminados están. Si no están en la web, esta tarde mismo estarán, ya veré yo por qué no están en la web. Pero terminados están. Dicho eso, lo que se reúne no es el observatorio. El observatorio no se reúne. El observatorio es un ámbito de estudio y de investigación. Lo que se reúne, señora Ludeña, es la comisión rectora del observatorio. No, la comisión rectora del observatorio, o no del observatorio, comisión rectora de la convivencia, no del observatorio. El observatorio es un ente aparte de investigación y de estudio. Entonces, no, el observatorio no se reúne. El observatorio, en él trabajan unas personas que hacen los informes, que investigan y hay una comisión rectora de la convivencia. Son cosas distintas. Y, efectivamente, hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando y nosotros lo tenemos que hacer y seguir avanzando y trabajar, aunque luego queramos que se unan los demás. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Hace ya más de un mes que nos reunimos con ustedes, con el señor González Tobar, con don Emilio Ibas y con usted misma. Y todavía estamos esperando un documento de mínimos para ponernos a trabajar. Si esperamos a reunirnos y a negociar, no avanzamos ni hacemos nada. El plan está hecho y el plan está abierto. Y está abierto a las sugerencias, al trabajo de todos ustedes. Entonces, lo que no podemos es pararnos. Hay que seguir trabajando y seguir abordando problemas tan importantes como el que acabamos de señalar. Y, desde luego, los protocolos, yo no he dicho que hayan funcionado bien. He dicho que han funcionado, se han puesto en marcha. Y he dicho esta tarde aquí mismo que esos protocolos continuamente están en revisión y continuamente se están mejorando y reforzando. Esos protocolos no van a estar nunca terminados ni hechos. Esos protocolos estarán siempre en continua revisión, porque la sociedad está en continua revisión. Y, mire, yo les voy a decir una cosa. El tema que ustedes han señalado, un tema luctuoso, trágico, tremendo, para mí tiene muchísima, muchísima importancia. A lo mejor hay personas aquí que no lo han vivido de cerca. Yo lo he vivido de cerca. Y les puedo decir que es tremendo, tremendo en mi familia. Entonces, yo simplemente decir que es un tema que sentimos muchísimo, que nadie quiere que pase, que el mismo señor Molina acaba de decir que es un tema que se escapa de las manos y que, por lo tanto, a nadie le gusta que le pase ni de cerca ni de lejos. Ojalá no hubiera pasado. Pero, desde luego, le puedo asegurar que los protocolos se pusieron en marcha, que la investigación está hecha desde la consejería y que todos los datos que se dispone en la consejería están ahora mismo a disposición de la Fiscalía de Menores, que es quien está llevando a cabo la investigación. Y todo ello con el máximo respeto a todo. Lo primero, a los padres de Lucía y, en segundo lugar, a la investigación. Y, en tercer lugar, al hecho de que también hay menores de por medio. Y hay que ser muy cautelosos, muy cautelosos también hasta que la investigación termine con esos menores. Desde luego, nosotros no nos hemos quedado quietos. Hemos hecho la investigación interna que teníamos que hacer y esos datos están ahora mismo donde deben estar. No lo sabemos por la prensa, que la mayoría de ustedes probablemente se hayan enterado, porque a lo mejor no han tenido la posibilidad de saberlo de otra manera, no por otra cosa. No porque no tengan interés. Yo no estoy diciendo que no tengan interés. Pero esos datos están donde tienen que estar ahora mismo, que es en la Fiscalía de Menores. En cuanto al tema del Kiva, pues lo ha dicho también el diputado Martínez Carrasco. Nosotros, de luego, no hemos dicho que es que sea caro. Hemos dicho que nosotros no podemos decir «este nos gusta, este cogemos». Es una Administración pública y tendríamos que haberlo sacado a un concurso público. Y que se hubiera presentado Kiva o cualquier otra empresa que tenga también, bueno, pues, protocolos o programas de convivencia escolar. Y sí, le llamamos convivencia, porque, miren, sin aprender a convivir, sin aprender a convivir, poco vamos a poder hacer con el acoso en todas sus formas. Ciberacoso o acoso, poco vamos a poder hacer. Es que no tenemos que socializar a la gente, no tenemos que concienciar a la gente, no tenemos que prevenir en todo tipo de enfermedades o de actuaciones o de fenómenos sociales. Se habla de la delincuencia, etcétera, se habla de prevenir, fundamentalmente prevenir. Eso no quiere decir que porque se quiera prevenir, no haya que actuar cuando hay elementos o hay acciones que requieren actuación. Nosotros, claro, que queremos actuar contra el acoso y hay medidas que van totalmente contra el acoso. Y estamos colaborando con quien tiene que hacerlo, porque hay cosas que trascienden al ámbito educativo. Unas son del ámbito familiar, también, y queremos ayudarles a los padres, también concienciando a los padres y formando a los padres. Pero otras son del ámbito legal o del ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado. Y, por lo tanto, con ellos son con los que queremos trabajar y queremos colaborar, muy estrechamente, para aprender unos de otros y para ser más eficaces. Y, por eso, vamos a trabajar con la delegación del Gobierno, codo con codo, para poder llevar a cabo todas esas acciones, también, en nuestro trabajo diario. En cuanto a lo de Seydesildren, ya lo ha señalado también el diputado Martínez Carrasco, efectivamente, ellos mismos dicen que advierten que hay que tomarlo con debida cautela, pues, el margen de error en la investigación superó el 7% y la muestra que se utilizó era muy reducida, porque ustedes me van a decir a mí mil centros educativos en toda España. Pues, me parece que es bastante reducida y el margen de error bastante. Yo soy socióloga y eso lo sé. Y, por el contrario, también hay una tesis doctoral de la Universidad de Murcia que se llama la convivencia escolar en los centros realizada por doña Ascensión Nicolás en 2015 y dice textualmente «Nuestro estudio nos da resultados muy parecidos a los del informe «Violencia escolar. El maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria del Defensor del Pueblo 2000-2007», que, comparada con otros países, dice que la incidencia de los tipos de maltrato o agresiones, como se le denomina en nuestro cuestionario, es escasa. Es decir, esa tesis está referida a la región de Murcia. Que nos conformamos, no. Que nos conformamos, no. ¿Han aflorado más casos este año? Sí. ¿Por qué? Porque estamos encima, queremos que afloren. Es que antes si no afloraban no es que no existían, existían y no se sabían. Y nosotros queremos que se sepan y queremos actuar y queremos prevenir. Y miren, la formación es uno de los ejes fundamentales de este plan. La formación de los alumnos y las alumnas y la formación del profesorado y la formación para los padres y madres. En cuanto al profesorado, pues es uno de los ejes fundamentales desde siempre en el CPR de nuestra consejería, para equipos directivos y para profesores. También ahora en la orden de formación va a ser el eje fundamental en la formación en convivencia escolar, porque es necesario. Y así lo vamos a hacer. Y, desde luego, todas las medidas, todas, todas las medidas que no son fantasías, no son fantasías, son medidas que queremos ir incorporando paulatinamente. Todas las medidas, claro que van a ir acompañadas del presupuesto que tengan que llevar. ¿Por qué ha aumentado el presupuesto? Pues se lo digo yo, ¿por qué ha aumentado el presupuesto? Entre otras cosas, porque los presupuestos participativos de la región así lo han querido. Por eso ha aumentado el presupuesto, no porque lo tenga yo en mi cabeza o me lo haya inventado, como ha señalado el señor Urralburu. Soy poco dada a las fantasías y a las imaginaciones raras. Me gusta tener los pies en la realidad, en el suelo, donde los tengo que tener. Y, desde luego, leo los informes, leo los informes y sé dónde estoy, sé dónde estoy trabajando. ¿Qué ocurre? ¿Que me gustaría tener mejores medios todavía? Claro que sí. Que me gustaría tener mayores recursos también. Pero dentro de eso le puedo decir que garantizamos que estas medidas van a ir acompañadas, como decía, de sus presupuestos, que van enfocadas a quien tiene que ir cada una de ellas, a los alumnos, a los profesores, a los padres, que, además de ello, estamos trabajando, ya se lo digo, se han marchado los representantes de los sindicatos, pero lo digo aquí, me da igual, estamos trabajando con los sindicatos en reducción de ratios y en mejorar el apoyo en los centros. Y en ello estamos, porque entendemos que, efectivamente, pues hay que hacer ese esfuerzo por parte de todos, también por parte de la consejería, por parte del Gobierno regional, que no se nos ocurre, no se nos olvide, detrás está, por supuesto, el Gobierno regional, porque este plan no es un plan de la consejería, es un plan del Gobierno regional. Y, por lo tanto, por eso informé en Consejo de Gobierno y por eso lo hice público en Consejo de Gobierno, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Porque es para nosotros una prioridad, una prioridad. Y, efectivamente, contamos con los recursos, contamos con las personas, estamos reforzando esos equipos, estamos reforzando esos equipos. Ahora mismo son cuatrocientas y pico personas, pero van a ser más, tanto en los equipos de orientación de los centros, paulatinamente, como digo, como en el equipo psicopedagógico que los coordina. No se nos olvide que si es más reducido ese equipo es porque es el que coordina. Quienes llevan las acciones a efecto son todos los demás y esos están ahí en sus centros. Colaborando con los equipos directivos y, ya les digo, con los apoyos que tengan que tener tanto los equipos como los profesores como los orientadores de los centros. Sinceramente, creo que no podemos decir aquí que solamente hay que actuar cuando surge un problema, cuando surge una acción de acoso. Creo que hay que prevenir y en eso voy a seguir haciendo muchísimo hincapié. A lo mejor es una deformación profesional, pero creo que es ahí, creando modelos, creando modelos que los chicos sigan, que los chicos y las chicas de nuestra región sigan, donde se puede actuar, creando modelos de convivencia que, entre todos, tenemos que ser capaces de hacer. Pero nosotros los primeros no podemos ser oportunistas y decir que estamos en contra de cosas, que luego decimos que estamos en contra del plan, pero mire, yo quiero que el plan tenga formación, inteligencia emocional, que se trabaje la inteligencia emocional, solidaridad, respeto. Pues sí, lo ha dicho. La inteligencia emocional la he apuntado cuando usted estaba hablando, señora Ludeña, si se le ha escapado. Sí, sí, que había que trabajar en el tema de inteligencia emocional y colaboración y respeto y formación. Señora Ludeña, lo ha apuntado también el diputado Martínez Carrasco y, desde luego, no habíamos hablado para nada. Mire, le puedo decir a usted que, que es que lo ha dicho, debe estar grabado. Como todo esto se graba, tiene que estar. Bien, no perdamos el tiempo en eso. Simplemente recalcar que este plan estaba hecho antes de diciembre, que es un plan realista, porque se están poniendo en marcha las medidas y se van a ir poniendo de aquí a 2020 todas ellas. No todas ellas, las medidas se pondrán antes a todos los centros y, desde luego, señalar que no nos vamos a conformar, que vamos a seguir trabajando, que queremos concienciar, sensibilizar a la vez que intervenir y actuar y, por lo tanto, creemos que vamos por el buen camino y hemos pedido la colaboración de todos. Claro que sí, la colaboración de todos. En esto, como en tantas otras cosas, creo que no son temas como para enfrentarse cuando estamos más en los puntos comunes que en los puntos encontrados. Creo que el otro día, cuando hablábamos, decíamos que lo que había que buscar primero eran los puntos comunes y después ir hacia los demás. Entonces, si nos basamos en qué es necesario formar, en qué es necesario concienciar, en qué es necesario actuar y que, desde luego, buscar toda la colaboración de todo el mundo para poder prevenir incluso cosas que nos trascienden a nosotros, como es el ciberacoso, que va más allá de la comunidad educativa. Tratar de que otras fuerzas de seguridad, otras fuerzas que tienen, digamos, las competencias puedan trabajar con todos nosotros para ser eficaces y conseguir el máximo beneficio posible para algo muy importante y fundamental, que son nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Mora. Pasamos al turno de intervención final por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, creo que venía usted aquí con el pie cambiado hoy, porque lo que he hecho al terminar mi intervención ha sido tender la mano para trabajar en este plan y poner las medidas oportunas. Y he acabado mi intervención diciéndole que desde el Partido Socialista, desde el Partido Socialista, estaríamos dispuestos a colaborar con todo lo que fuera tema de acoso escolar. Pero yo no he pretendido hacer en mío este plan, por supuesto que no, porque, a diferencia de ustedes, nosotros no estamos solos ni hacemos planes solos. Para preparar esta intervención he contado con muchos alumnos, asociaciones de alumnos, familias y profesores. Y ustedes han sacado un plan en solitario, un plan solos, sin contar con los sectores de la comunidad educativa. Me dice usted sobre el observatorio. El observatorio, señora consejera, por si usted no lo sabe, tiene un pleno, un pleno que no ha sido convocado hace años, hace años. Es como si este pleno dijéramos que no se convoca porque se reúnen las comisiones. Nos habla usted de un pacto regional y que esperan un documento desde hace un mes. Señora consejera, empiece usted a cumplir con las mociones de educación que aquí se han aprobado en el último año y medio, que son las propuestas que desde el Partido Socialista hemos traído en este y en otros muchos casos. Empiece usted a cumplirlas porque esas propuestas están dentro de nuestro pacto regional por la educación. Y voy a hacer mías las palabras que decía Ángel Gabilondo en la conferencia que tuvo ayer o en la intervención que tuvo ayer en el Pacto Nacional por la Educación. Nos alegra que ustedes que miraban con escepticismo el pacto educativo ahora consideren que es el único camino. Pero den ejemplo. Díganos con quién se han reunido para sacar adelante este plan regional. Díganoslo. Le he hecho unas propuestas antes, unas preguntas que no han sido contestadas. ¿Cuántas veces se ha reunido el Pleno del Observatorio Regional de la Convivencia en los últimos años, señora consejera? ¿Han hecho ustedes el protocolo para estudiantes transsexuales? Nos habla de unas medidas. ¿Está hecho el protocolo para estudiantes transsexuales, señora consejera? Nos habla usted de que están trabajando con los sindicatos. ¿Pero están trabajando con los sindicatos al igual que lo han hecho con el tema de las oposiciones? Porque si es al igual que lo han hecho con el tema de las oposiciones, espero que dentro de unos meses no vengan ustedes aquí a decirnos que nos hemos enterado de que en los protocolos no se podía hacer no sé qué cosa. Que es lo que dijo usted ayer con respecto al tema de las oposiciones. Sacar noticias en prensa, señora consejera, no es trabajar. Ni las familias, ni los docentes, ni el alumnado han trabajado en este plan regional. Y dígame usted, ¿cuenta con los medios suficientes, tanto con recursos humanos y materiales, el equipo de convivencia de la región de Murcia? ¿Son suficientes todos estos medios y se ha evaluado el plan anterior para proponer un nuevo plan? Señora consejera, se lo hemos dicho desde esta tribuna todos los grupos de la oposición y, repito, he terminado mi intervención tendiendo la mano del Grupo Socialista para trabajar juntos contra este grave problema que es el acoso escolar. Eso sí, hace falta coordinación, coordinación entre todas las comunidades autónomas y que llegue a todos los centros. No se pueden presentar planes dando noticias, como la de se propondrán buzones escolares en los centros educativos. Noticias con propuestas que ya venían en planes anteriores. No se trata de crear noticias ni de dar novedades. Se trata de actuar, de luchar, de prevenir y para eso hay que dar una respuesta rápida y contundente, tanto con medios materiales como con medios humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña López. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, leí la nota de prensa de su rueda de prensa de diciembre, que tiene un poquito menos de información que la que ha presentado usted aquí, lo mismo que aparece en el documento colgado en la página web. Pero, como se decía ahora mismo la señora Ludeña, hacer ruedas de prensa no es trabajar. Elaborar documentos con 22 páginas presentando un plan no es trabajar en un plan de activación de la convivencia en el sistema educativo regional. Poco más de lo que sabíamos a través de la web es lo que ha presentado usted aquí esta tarde. La pregunta es muy clara. No me ha contestado ninguna de las preguntas que le he hecho. ¿En qué datos se ha pasado usted para poner en funcionamiento este plan? Díganoslo. Porque, efectivamente, hasta el año 2014, curso 2013-2014, los informes del Observatorio de la Convivencia están colgados en la página web. No vamos a decir que sean informes muy serios, porque no lo son. Estaría muy bien, como decía el señor Martínez Carrasco, ya que se atreve a poner en cuestión el informe de Safe for Children. La ficha técnica del informe de Safe for Children está publicada. La de los informes del Observatorio de Convivencia no está publicada. Científicamente no sabemos en qué se basan para poner esos datos encima de la mesa. La realidad es que tienen un plan que recopila muchas de las iniciativas realizadas durante años. Y, hombre, no le voy a decir yo que esté mal. No está mal el programa Cuenta Conmigo, el programa Educando en Justicia, el programa Educación Responsable, el Muse o el Red Responsables. Pero ¿qué tienen que ver esos programas con las recomendaciones que aportan los expertos y los colectivos sobre el acoso escolar? No tiene absolutamente nada que ver. No escuchará de mi boca críticas sobre propuestas que no están mal, que son válidas, que sirven para favorecer el análisis, la reflexión, el debate, reconocer los riesgos de las redes sociales, favorecer el desarrollo de actitudes y hábitos saludables de respeto, empatía y comportamiento prosocial para el alumnado. Pero son todas ellas medidas de calado lento, de transformación cultural, que requieren años para ponerse en funcionamiento y también para ser evaluadas. Algo que la Consejería de Educación lleva décadas sin hacer, evaluar nada de lo que propone. Medidas concretas, señora consejera, con calendarios concretos, con tiempos concretos, cumpliendo objetivos concretos, con recursos definidos y concretos para llevar adelante eso que es un plan. Yo entiendo un plan, algo para llevar a la comunidad educativa a un lugar determinado. Señora consejera, no entiendo a dónde nos quiere llevar. Fíjese que el Comité de Derechos del Niño para España obliga al establecimiento de una estrategia integral contra la violencia en la infancia. Usted no ha presentado eso. Usted no ha presentado una estrategia integral contra la violencia en la infancia. Su plan no tiene nada de eso. La implicación de los equipos directivos que demandan estos instrumentos solamente se puede conseguir cuando el equipo directivo disponga de instrumentos para llevar adelante su plan, más allá de declaraciones de interiores, de intenciones. Hace falta planes específicos de formación dentro del calendario de formación que afecten a un número determinado de profesionales y poder contar con cuántos profesionales han pasado por esa formación específica contra el acoso escolar. Porque, señora consejera, no basta con planes de convivencia. Hace falta un plan específico de lucha contra el acoso escolar. Y eso, desde luego, no está en su propuesta. Con medidas concretas de educación y autoprotección para los menores, incorporadas a través del currículum escolar, dentro de los programas de acciones tutorial, con asignaturas específicas o con unidades diácticas específicas dentro de otras asignaturas, que incorporen claramente la promoción de la cultura no violenta dentro de la escuela y también de las familias. Hace falta el desarrollo de planes de convivencia, como los que están desarrollando ahora mismo, pero con capítulos específicos de lucha contra el acoso escolar, con recursos concretos. Señora consejera, recursos concretos. ¿Cuántas personas van a estar detrás del buzón help o del número de teléfono contra el acoso cuando lo tenga? ¿Cuántos profesionales, profesores técnicos de servicios a la comunidad van a trabajar específicamente para la intervención socioeducativa en los centros con las familias y en los contextos sociales? ¿Cuántos recursos van a poner encima de la mesa? Si no, estaremos hablando de lo de siempre, de declaraciones de intenciones, de instrumentos obsoletos y de recursos extremadamente precarios. Muchas gracias. Gracias, señor Galburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señor don Víctor Martínez, no hay nada como una verdad a medias. Y es la segunda vez que le contesto a la historia de la famosa noticia. No, sí lo he oído, sí. Hay altavoces fuera. Se lo contesté la otra vez y se lo vuelvo a contestar. Y, además, es que la noticia es muy… Dice, Finlandia abandona su exitoso plan de acoso escolar. Sí, sí, claro. Es el titular, sí. Y dice, no se entienden y las autoridades no se explican cómo este exitoso plan, que, además, se ha exportado afuera y que ha acabado con el acoso escolar en Finlandia en más de un 50 %, resulta que, ahora que es de pago, pues, más de la mitad de las escuelas no lo ponen en marcha. Pero ahí es donde se queda usted. Si sigue leyendo, y que sé que lo ha leído, sabe lo que dice después. Y las mismas autoridades dicen, no es una cuestión económica. A 0,60 por alumno y entre 400 y 500 euros por escuela, porque es el número de alumnos que suelen tener allí, no es una cuestión económica. Se lo explican de otra manera. Y es que la mayoría de las escuelas ya tienen las herramientas. Pues, lógicamente, no van a pagar por algo que tienen ya. Y, segundo, también lo explica por el carácter finlandés. Al finlandés, cuando le dan algo gratis y luego le quieren cobrar, pues dice que no paga, porque ya lo he tenido gratis. Eso es lo que pasa. O sea, no es que no funcione. Diga las cosas, cómo son, porque esa es la noticia real. Dice usted, señora consejera, que hay que hacer un concurso público, que no se pueda hacer. Yo no sé cómo lo hacen el resto de consejerías. Si la ley dice que hay que hacer concurso público, habrán hecho concurso público. Lo dudo, ¿eh? Pero, bueno, de todas formas, me parece muy bien. Yo me acabo de enterar que para poner en marcha un programa de este tipo hay que hacer un concurso público. Imagino que también habrá que hacer eso, por ejemplo, para hacer o poner en marcha el programa Cuenta conmigo, que cuesta 2.000 euros por cento y se ha puesto en 10 centros a dedo en la región de Murcia. Imagino que se habrá hecho con cualquier programa que se ha puesto en marcha que tiene coste en la región de Murcia. Habrán hecho ustedes concurso público. De hecho, le vamos a pedir que nos envíen de todos los programas que tengan coste y que tienen que ir por esa vía, como es lógico, igual que el Kiva, no va a ser el Kiva, una cosa especial, que nos envíen ustedes todos los pliegos de los concursos públicos de todos esos programas que se han puesto en marcha. Imagina por saberlo, no es por otra cosa. Bien, sabe que nosotros desde el principio hemos cooperado, hemos puesto nuestras ideas encima de la mesa, hemos propuesto nuestras soluciones, que a lo mejor a ustedes no les gustan, que yo lo entiendo. Ustedes tienen las suyas y las gustan, pues las nuestras unas veces les gustan y otras no les gustan. Pero se lo diré ahora y se lo diré de aquí al final de la legislatura, porque lo pensamos así, se equivocaron con el Kiva, se equivocaron rotundamente, por las razones que sean. Yo le he dicho que usted dijo que le pareció caro, porque lo dijo. Pero bueno, que fuera por otra cosa, se equivocaron. Y se lo diré de aquí al final de la legislatura. Su plan, y siento tener que decirlo, no es un plan. Es una cesta llena de cosas, una especie de batiburrillo o un pupurrí, pero no una estrategia seria. Nosotros lo vemos así, y siento tener que decírselo. Por lo tanto, seguiremos cooperando, como es lógico. Pero en este tema creo que lo están haciendo bastante mal. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señor presidente. Bien, señorías, lo que hoy se ha hecho aquí ha sido presentar el plan, es decir, un plan que acaba de ver la luz hace poquito tiempo, y del cual se entendería la crítica si llevara un tiempo de rodaje y hubiéramos visto que no tiene efectos positivos o que no da los resultados. Pero bueno, se entendería la crítica si el Gobierno estuviera de brazos cruzados, sin activos, sin hacer nada. Pero aquí lo que se ha criticado ha sido presentar al revés, que se ha hecho este trabajo. Y ahora lo que toca es ponerlo en práctica y ver realmente si funciona. Ese es el deseo que todos tenemos. Un documento que ya se ha dicho que se ha abierto y que seguro que podrá reforzarse con nuevas aportaciones. No es un plan al margen de, como decía la señora Ludeña, que levanto la cabeza. No es que esté al margen de, sino que precisamente lo que plantea y lo que presenta el plan son medidas para incorporar al resto de la sociedad. Lo que hace es estimular la participación de todos. Al menos eso es lo que yo he estado leyendo en muchas de las ochenta medidas que plantea. Yo, por tanto, señorías, pues les pido prudencia y paciencia, que sé que no es un tema en el que podamos quedarnos parados, sino que debemos esperar a ver los resultados. Nosotros tenemos la confianza de que a corto o medio plazo se podrán ver resultados importantes y esperemos todos poder ver estos resultados. Lo que yo decía en mi intervención anterior era la dificultad que tenemos para conocer los datos reales. Y por eso he sacado a colación el tema del informe Save the Children, que tanto ha mencionado el Seguro al Guru. Los informes hay que leérselos, le ha dicho usted a la consejera, sin saber si se los ha leído. Se los ha leído, yo también los he leído, hay que leérselos enteros. En ese informe lo que dice es que hay 181 encuestas en Murcia y que reconocen ellos mismos que no tienen una alta representatividad. Es decir, que ellos mismos reconocen que baja la participación. Le voy a contar una anécdota, puesto que soy el último y ya casi vamos a cerrar la intervención esta tarde. Hace poco yo leía un informe hecho con 3.000 encuestas, es un tema que yo sé que a algunos les puede aburrir que lo saque, pero el tema de las familias numerosas, un estudio estadístico del número de familias numerosas. Y decía que a partir de 7, 8 hijos el porcentaje era cero. Es decir, no existen familias con más de 7, 8 hijos, porque la representatividad no es suficiente. Y eso es lo que está pasando con el informe de Chile. No lo ponemos en duda. Lo que estamos diciendo es que es difícil conocer la realidad que tenemos, incluso aún más con el tema del ciberacoso, como ha comentado la señora Ludeña. Es muy difícil poder saber qué es lo que están haciendo nuestros alumnos con el tema del móvil o el acoso que pueden sufrir a través de las nuevas tecnologías. Es esa dificultad lo que yo hacía mención en mi intervención, no obviando el problema, por supuesto, y donde habrá que poner todos los medios suficientes y necesarios. Por tanto, necesitamos sobre todo que se pierda el miedo a dar a conocer por parte de las víctimas y a denunciar todos estos casos, porque solo así podremos ayudar, señorías. Solamente si previamente afloran verdaderamente todos los casos reales de acoso, podremos ayudar, que es lo que estamos todos deseando. Y yo de aquí quiero agradecer a la señora Ludeña porque, efectivamente, yo sí me ha apuntado en su intervención su mano tendida. Y desde aquí quiero agradecérselo públicamente. Señorías, los centros educativos deben favorecer el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la igualdad. La adquisición de estos valores no se realiza solo en la escuela, sino en todo el ámbito social. Desde aquí también. Y es una reflexión que podríamos hacernos todos, que es importante que todos asumamos esta responsabilidad tan importante que tenemos todos y avanzar mucho en temas de tolerancia y respeto. En nuestro deseo está ayudar a que disminuya el acoso escolar y le animamos, por supuesto, a la señora consejera y a todo su departamento a seguir trabajando en esta línea. Y, por supuesto, todos nos alegraremos si en algún momento podemos hablar del acoso como algo del pasado. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Procede un turno de intervención final para la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ludeña, yo de verdad que el otro día cuando nos reunimos ahí en la consejería, de verdad que estaba convencida de que me iban a mandar aquel documento de mínimos que decíamos. Y, mire, no pierdo yo la esperanza. De verdad que creo que me lo van a mandar. Y sigo, claro, que le tiendo la mano a usted y a todo el que quiera colaborar para mejorar la educación de esta región. La verdad es que si nos hemos reunido con gente, con los directores, con las asociaciones de alumnos, como siempre hacemos, igual que hicimos para el pacto, nada menos que 45 reuniones. Mire, es claro que tenemos que contar con toda la comunidad educativa, como no puede ser de otra forma. Y, desde luego, por señalarle el tema de las oposiciones, porque usted lo ha nombrado, ese tema se negoció por dos veces en mesa sectorial. Otra cosa es llegar a un acuerdo. Se negoció por dos veces en mesa sectorial. De manera que sí que negociamos, sí que queremos trabajar con todos. Se puede llegar a acuerdos o no se puede llegar a acuerdos. Lo del informe que iba, le digo, señor Molina, cuando se contrata con empresas no tenemos más remedio que sacar concursos públicos. Si se contrata, como usted me ha dicho, cuenta conmigo con la Universidad de Murcia, son convenios. Entonces, son fórmulas distintas que se llevan a efecto. Para cualquier empresa, lo que contratemos con cualquier empresa, desde luego, no tenemos más remedio pasando una cuantía a hacer concursos públicos. Señorías, este plan, como les decía al inicio de esta sesión, es un plan que está abierto a todos y a la colaboración de todos, porque no se puede hacer de otra manera. La educación está abierta a la colaboración de todos, a las sugerencias de todos los agentes que participan en ella. La comunidad educativa, por supuesto, la primera, pero toda la sociedad. Es el lema del plan. Toda la sociedad es necesaria. Los padres, las madres, las familias, las instituciones, todas las que forman parte de la comunidad y las que no, todas ellas. Porque hay hechos, como ustedes señalaban antes, del ciberacoso, por ejemplo, que, vuelvo a decirlo, trasciende a la comunidad educativa. Tiene que ir más allá. Tienen que formar parte de esa acción personas que tienen competencias suficientes, competencias legales para poder trabajar y para poder ayudar a que el ciberacoso decrezca. Es muy difícil porque los chicos están fuera del ámbito escolar, muchas veces fuera del ámbito familiar y tienen en sus manos las nuevas tecnologías que a todos, a los mayores también a veces, se nos escapan. Más de un tuit hay por ahí que alguno no debería haber puesto en alguna ocasión. Nosotros vamos a estar abiertos, como les digo, a trabajar con todos. Y, desde luego, lo que vamos a hacer, sobre todo, sobre todo, es concienciar, concienciar a todos, a los profesores y a las profesoras, a los equipos directivos, a los padres y las madres de las AMPAs que tanto colaboran y tan buen resultado su colaboración en los colegios. Desde luego, a los alumnos son los más implicados, los más beneficiados. Y no les quepa duda, vamos a duplicar el personal del equipo psicopedagógico, a duplicar el personal. Vamos a reforzar, que ya lo he dicho antes, los apoyos en los centros. Este curso que viene se empezará a ver, porque se está negociando ya con los sindicatos. Y, desde luego, les vamos a, poco a poco, todas las medidas que vayan poniéndose, que se vayan implantando, como les decía, acompañadas de presupuesto. Si ustedes consideran de verdad, se lee en el plan de espacio, que pueden añadir algo más, estaremos atentos y abiertos a incluirlo, como no puede ser de otra manera, en ese plan. Me lo pueden decir directamente, a través de las AMPAs, que ustedes tienen tanta relación con algunas FAPAs, a través de los cauces que ustedes consideren. Estamos abiertos para ello. Y, desde luego, simplemente señalar que los informes se van a presentar, están hechos, yo los he visto, los tengo en mi mesa y los he visto. Los dos que quedan se van a presentar el día 9 a la comisión rectora y, a partir de ahí, estarán puestos en la web. Se ha entendido que era mejor pasárselo primero a la comisión rectora. Pero, desde luego, yo los tengo en mi mesa y yo los he ido. Señoras y señores diputados, concienciar, socializar, prevenir, por lo tanto, intervenir, actuar y tratar de ser eficaces y de que la convivencia realmente sea una realidad. Y, perdónenme la redundancia, pero lo quiero hacer así, y el acoso cada vez sea menor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, hemos sustanciado el contenido previsto para la sesión de esta tarde. Por lo tanto, se levanta la sesión. Gracias, señora presidenta.